Nos están invasando. Todos los aliens en el punto de contacto. Con un missile, un javelin, siempre doy en el blanco. Con balas explosivas siempre voy causando impacto. Exacto, escóndete si traigo rap de infarto. Si vienen muchos aliens, todos mueren de chofato. Puedes quedarte pálido. Ellos tienen colmenas bajo tierra en sitios cálidos. Matarlos es un hábito. Siempre estoy al máximo. Si vienen aliens, dan que disparar con fuego rápido. Su apestoso hálito me quita todo el ánimo. Si el miedo se apodera de tu cuerpo, te entra el pánico. Ellos tienen tentáculos, me escupen con su ácido. Si quieren combatirnos, morirán con finas clásicos. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Ahora quieren combatirnos, hoy un cataclismo. Alguien ve sus soldados luchando en el modo extinction. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. La guía será mi voz, recarga tu munición. Y esto es Call of Duty Ghosts, Call of Duty Ghosts. Sean bienvenidos a este mundo apocalíptico. Donde hasta el más cuerdo acaba siendo loco cínico. Yo soy un Monster Key, asesino a golpes críticos. Con trampas eléctricas destrozo todos los crípticos. Hey, 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 hey. Estamos contra el Kraken, cargolas, ancestro, rino y tanque. Saltan y se esfuman en el aire. Estos desaparecen como humo entre tus manos. Los conoces como antes. Son fantasmas al instante. Defiende los taladros que resistan sus ataques. Explotan y te causan daños graves. Algunos revientan a tu lado como putos kamikazes. Estos Nightfall y voy cargado de odio. Con la Venom X mueren en mi territorio. Más terrorífico que enfrentarse al demonio. Es el fin del mundo mientras vuelve a tanto escorpión. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Ahora quieren combatirnos. Soy un cataclismo. Alguien versus soldados luchando en el modo Extinction. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. La guía será mi voz, recarga tu munición y esto es Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, this is Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts. Ok, sean bienvenidos a este planeta. Donde la locura se adueñará de ti Donde no saldrás cuerdo Sean bienvenidos a este planeta Vegeta Lo llaman locura, genialidad Todo es obra de su mentalidad Nadie sabe qué es lo que va a pasar cuando te domine su enfermedad Saltar, ríe en cada momento es la cura para tu aburrimiento Millones lo saben, por ello no miento Perderás la noción del tiempo Todo un ejemplo de superación Desde abajo siempre con pasión Tanto trabajo, tanto empeño Para cumplir una misión, un sueño, una meta Nunca escaparás de este planeta Coge tu maleta y vete con Vegeta 777 Esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí Con la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respeta Sean bienvenidos a este planeta Vegeta Lo llaman locura, genialidad Te deslumbrará su personalidad Vas a tener casi todo lo que pidas Te animarás con cada partida Cumple tu sueño que no te lo impidan Que solo tú seas el que decida Camina con la cabeza hacia arriba Nunca hagas caso a lo que te digan Esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí Con la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respeta Sean bienvenidos a este planeta Vegeta Esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí Con la motivación de hacerte disfrutar a ti En este mundo todo se respeta Sean bienvenidos a este planeta Vegeta En el hueso de la oscuridad yo puedo mirar Como muñecos por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y cada cámara ignorada pa' Freddy es un paso más Son cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré Este miedo interno Solo quedo yo con mi capacidad visual Mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar El sudor que se refleja en la pantalla Cuando escucho un ruido y miro hacia atrás Dejo de contar las horas pero no de observar Dejo de mirar el tiempo pero escucho el tic-tac Que me impide pensar Sé que debo de esperarme hasta el amanecer Y si Freddy no me pilla volveré a nacer Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Los niños desaparecidos son las almas que perturban a los vivos Por culpa de un asesino sin testigos Dos culpables de los clientes mordidos Y ahora buscamos venganza pa' que todos sientan lo que hemos sentido Así que sean bienvenidos a mi historia de terror Donde nadie sabe lo que sucedió Y sentado en tu sillón suena nuestra canción Sentirás a escalofríos por el cuerpo ya que es cierto este rumor Me llaman Foxy Siente como el tiempo pasa lento Junto a Freddy, Chica y Bonnie Tú deberías haber trabajado en cualquier otro lado Nunca debiste aceptar el contrato por money Pero ya es tarde que observa la sangre en la boca de todos los animatronics You will spend five nights It's good reason to cry You should protect your life There is something inside I know you have to fight to survive Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Solo son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Hora tras hora estoy cansado de estar Aquí metido viendo sombras pasar Para nada divertido solo falta llorar He decidido que yo vuelvo a casa aunque me tengan que torturar Vamos a por ti Cierra las puertas antes de que te acorrales O habrán consecuencias graves Pues pondremos nuestro traje sobre todo tu cadáver Que una vez que entras a hacer guardia la verdad es que nunca sales Basta es hora de que salga de aquí Un peluche maldito no va a hacer nada contra mí Si los muñecos poseídos cuyas almas vagan solas sin destino Y aquí dentro todos viven un castigo Y es que solo me queda un minuto para vivir Y es que solo te queda un minuto para morir El miedo me paraliza La suerte no está contigo La oscuridad que me inocida La luz que guía el camino Por eso ven Si los son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Si los son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Pasa cinco noches en la oscuridad Trying to figure out how it happened and who did this How did up for these cities end up possible rubble We'll find out who it was so we can put them six feet under Sticking together cause all we have is one another Creeping in the night using darkness as a cover Freaking the covers you'll probably want to get under Yours is Call of Duty Ghosts they're coming for ya Loving controllers up in the air With them all around when you just don't care They might say we're done for but they don't know We are the Call of Duty Ghosts Loving controllers up in the air The way they're all around when you just don't care They might say we're done for but they don't know We are the Call of Duty Ghosts Move fish get out of the way It's down full and I got something to say A battlefield then I've been to the borderlands Back from the planet side But this duty's crawling down And now the planet is damaged The power balance is challenged Gather round as I'm planning to rally a balance A valley of veterans Those battalions better than something like a veteran The winarians lie under ketamine Pilate deketaline you applying the sedative So why do you question my verity when I'm sedated? What? A dog is a man's best friend And he'll stand next to that man till the very end Look, I defend my brothers I defend my team I depend on others just as much as they depend on me So I raise a glass to them in a toast The enemy better be ready for the ghosts Go for your controllers up in the air And watch them all around like you just don't care They might say we're done for But they don't know We are the Call of Duty guys Go for your controllers up in the air And watch them all around like you just don't care